Quiero mostrarte uno de mis productos favoritos, el Renu, el cual limpia siete sistemas, los limpia de forma muy natural, vas a ver cambios en tu piel, vas a ver cambios en tus riñones, en la forma en que vas al baño, cada cuanto vas, vas a tener un tránsito intestinal mucho más limpio, si comes digamos algo pesado como fríjoles, carne, vas a sentir como el producto actúa inmediatamente y te ayuda a eliminar sin darte digamos que daño de estómago, sin estar mal, puede seguir con tu vida completamente normal y te lo tomas en la noche porque en la noche es donde se repara el hígado, también se repara en los pulmones, también se repara el páncreas, entonces todos estos órganos el producto nos ayuda a limpiar naturalmente, si has sufrido de asma, si tienes algún problema pulmonar, digamos que tienes consecuencias del COVID, este producto es para ti, si también has fumado te ayuda a limpiar los pulmones de toda la suciedad que haya quedado, puedes hacerte incluso una radiografía antes de y después de, este producto me encanta, realmente miren los ingredientes son totalmente natural, es aloe vera, hojas de cáscara sagrada, bueno raíz de cáscara sagrada, también tiene orégano, tiene extractos de jengibre, extractos de té verde, cosas muy bonitas que están en la naturaleza y nos ayudan realmente a estar más limpios, nos ayudan a eliminar por ejemplo cálculos en los riñones, nos ayudan a que todo nuestro tránsito esté mejor y el producto realmente es muy económico para lo que hace, te tomas una cápsula en la noche, si digamos tienes un tránsito muy lento o un problema de estreñimiento severo, te recomiendo tomarte dos en la noche o uno en la noche y uno en la mañana, es espectacular, tienes que probarlo, te cuento que los testimonios han sido impresionantes, cambia también el color de la piel, te desmancha, te desintoxica, recordemos que todo lo que sale en la piel, granitos, alergias, psoriasis, tiene que ver con el hígado, entonces si limpiamos nuestro hígado y nuestra piel, que es el segundo órgano más grande del cuerpo, lo que es la piel y el hígado, son los dos órganos más grandes, vamos a tener un cuerpo muy bonito, muy maravilloso, drenando súper bien, recordemos que sólo el hígado filtra 7200 litros de sangre al día, entonces cómo debe estar tu hígado, súper limpio, ¿a dónde va la sangre? Mejor dicho, ¿a dónde no va la sangre? Va tu cerebro, va tu corazón, va tus arterias, navega por todo tu cuerpo llevando información, así que mantengámoslo totalmente limpio.